¡Adiós! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Larga! ¡Uno, uno! ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Dios! ¡Élino! ¡Élino! ¡Golce! ¡Pero si se gana hoy! ¡Pero si se gana hoy el doce, hombre! ¡Dale, dale, dale! ¡Golce! ¡Golce! ¡Golce, pelea arriba! ¡Golce! ¡Golce, pelea, pás. ¡Golce! Dilemonos ¡Gracias! ¡Gracias! Ok. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 2, 3, 4, 3, 4, 4. ¡Aplausos! 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 Toma, toma, toma. 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 Toma, toma, toma. Toma, toma. Tiena, tiena. Sos. Sos, pies. Abre, ya. Sos. Pues ya. No va. No. Cuero. Menos. Cuero. Ahí usted. Bien. ¡Vamos! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Los pita el puso! ¡Ajá! ¡Venga, aquí, aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Bravo! 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 ¡Vamos! ¡Bravo, presente, presente! ¡Adiós! Adiósgete! ¡Adiósgete! ¡Adiósgete! ¿Quién representa un poco más? Tengo a tomar pie. 1, 2, 3 Empieza ¡Ve. ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Gracias! 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 ¡Me quedo campeando! ¿Estás pegándome? ¡Le dejamos tirar! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Se acaba, se acaba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chas! ¡Gracias! 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 ¡Vamos chicos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Y el último ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Mierda Juan! ¡Mierda Juan! ¡Fuelta! ¡Fuelta! ¡Va! 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 ¡Corre! ¡Vamos! ¡Va! 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 ¡Va ¡Gracias! 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 ¡ correcting Stupsvrss! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Defensa! ¡Defensa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Un Revado! ¡Deolics los cortes! ¡Venga Piedros! ¡Bien! ¡Go! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 ¡Fuera! ¡Bien! ¡Fabri! ¡Fabri! ¿Le ponen su ataque, eh? ¡Yup! ¡Al rebote! ¿Qué? ¡Mir! 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 ¡Gracias! ¡Sigue! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Viva! ¡Buena! ¡Viva! ¡Viva! ¡Al recorque, va! ¡Viva, va, va! ¡Eso! Colegi Bufi ¡Viva! ¡Buenas veces! ¿Qué piapas lo más hacen? ¡No mandan, se senten! ¡Buenos veces es reOD! ¡Gracias! 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 ¡Aquí se va! Comparte mi moto ¡Dale! ¡Aquí se va! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!